Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance del desafío The Buzz. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué rico saludarlos, amores. Bueno, para este capítulo 62 veremos muchas emociones, pero antes veremos lo que pasó en el capítulo 61, pues ahora una prueba bastante complicada. Sí, así es, una prueba donde las participantes tuvieron que completar una especie de pirámides como una torre y el contingante le tiene que tumbar esa torre para que no termine la prueba. Esta vez pueden haber alianzas porque Gamma podría sufrir mucho porque Beta y Alpha se podrían poner de acuerdo para tumbarle la torre a Gamma y así sería más difícil que ganaran. ¿Ustedes qué opinan de esto? Los invito para que comenten y además de eso nos sigan a través de todas las redes sociales.